Ah, entonces ella fue la de la buena, la de la que se le alombró el... Ahora que anda, anda urgida ella. Y eso es que anda enfermo, en esas almas humildes se encuentra. Unas almas humildes. Unas oscuranas en esas mentes. De afuera se ve llena de luz. Ella acepta el reto porque es con Marvin, pero con Boris no lo hace. ¿Quién lo hace? Ay, a loco, ¿por qué estás segura que no lo va a hacer? ¿Por qué te gusta? ¿Te encanta? ¿Y cómo sabes que a mí me gusta? ¿Por qué me contaste? Yo porque no quiero tener problemas con mis compañeros de trabajo. Ah, va, me gusta, ¿cómo? Vaya con Marvin. ¿Pero qué va a hacer? No, pero ya. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! De la boca no le... Porque Marvin no anda nada. Sí, y tienen que darse el besito así rico y tronado como yo en lo que a la chica. Ya. Háganse más para acá. Ah, sí, ahorita, bamba. ¡Vamos! 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 ¡ころ tú! ¡Vamos! 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 No, 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 sepárense, sepárense. ¡Eso es rápido! ¡Vamos! ¡Rapídalo! ¡D внутри! ¡Arvin está bien! ¡Arvin está al Cibb! ¡Ya le dije que se ponga recto viendo para allá! ¡Al Cibb! ¡Cre fe saben que yo soy loco! ¡Arvin! ¡Cue un lunes! ¡Arvin to! No, 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 no. Eso es a Pai, yo estoy en un lado de un lado. ¡Ey, llega! Como aquí vamos a apurar. Martes, ajá. Uno, uno, un mes. ¡Mércoles! 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 No, sábado y domingo. A soltarle. Vea para allá, mano. ¡Viernes! Domingo, sábado. Domingo, sábado. Domingo, sábado. Pero vieron los dos para acá. Domingo, sábado. Domingo, sábado. Domingo, sábado. Domingo, sábado. Domingo, sábado. Baten después, sábado. Pónganse ya. Pónganse ya. Pónganse ya. No, se fue. No, 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 no. No, 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 no. Beso, beso. Domingo, ¿ya vas? Cuatro, cuatro, tres. ¿Por qué cuatro besos? Porque aquí lo ha hecho. Nosotros mandamos. Hagamos otro mejor. No, 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 no. Cuatro, cuatro. Se formó el albergue. ¿Cómo? Cuatro besos. Tres cachetadas. Cuatro besos. Nosotros hemos estado viendo. ¿Tú qué has hecho en la boca? De un pachado. Yo lo tengo que ver a usted. Domingo, tu atención. ¡Not, volve! Corte. ¡Ahí está, ahí está. ¡Decorino! 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 ¡Deecorino! ¡Decorino! ¡Fáganse! ¡Decorino! ¡Póngase! ¡Lecrite el palo! ¡Decorino! ¡Tecorino! ¡Decorino! 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 La mordió ¿A quién iba con todo? ¿Tiene culito? ¡Ya, ya, ya! ¡Rápido, pues! La vale en el nudo de charamuja, le tienes que pegar el beso Póngase, rápido Beso en el nudo No la beso Bien, la beso No le vas a dar cachetada No te pegas, la pegás No, ojalá ni una Sí, porque son tres Al que te dé dos besos y después le da dos Ojalá salga en el hocico ese Porque tenemos que ver que salga en el hocico Apa agarre otro Apa agarre otro ¿Ese puede en la pierna o cambiarlo? No, 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 ¿cuál es esa? Déjela en la pierna, pues, déjela en la pierna No, no, no Ahí tiene un hombre Una en la mejilla y una en la pierna No, no, a ver, esto no se va a hacer Me voy a aquel No, en la pierna El del ombligo No, no, no Se va en la boca Ese es el de la boca Hijo de la mañana Ella no, ya estuvo No, no, ya estuvo El del ombligo Diste que no Entonces pegas el ombligo Cuatro son No, es que ya le dio uno En la nalga En la mejilla En la mejilla En la mejilla En el cuello ¿Y son cuatro? No, no No, no Cuatro de esos está calentado Va pues Se los doy ya Si es el que está en la boca Señoras y señores Le presentamos Al beso Esto basta Cosas míticas que tipo Mira Mánica, fíjala 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 No hombre Va a durar cinco segundos Fíjala 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 Nosotros no nos ramos Nosotros no nos ramos ¿Y que tiene de malo? Pues salió Fíjala Fíjala Me voy a cerrar los ojos ¡Ay! Es más romántico ¡Ay! Vamos a cerrar los ojos ¡Ay! Si, queremos ver Pómelos Agachése para mí Es que la trojita fue rápido ¡Chantal! Te vas a despegar los labios ¡Ay! ¡Papá! Bebe ¡Ay! Miren el labio se chupa los labios ¡Ay! Ya vieron que este mal es universal ¡Ay! No crees ¡Ay! ¡Ay! Yo así no lo voy a hacer Así sale el eligerito ¡Ay! 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 ¡Papá! ¡Cierra los ojos! ¡No! ¡No! ¡Manos atrás! ¡Manos atrás! ¡Cierra los ojos! ¡Apúrese! ¡No metas manos! ¡Papá! ¡No! ¡No lo empuje! ¡Cierra los ojos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Hijo de madre! ¡Que más rápido o más rápido! ¡No! ¡Sean indiscretos ustedes! ¡Déjenlos ser ellos! ¡Sí! ¡Déjenlos que se enamoren! ¡Esto no es secreto! ¿Vas así? ¡Cierra los ojos también! Ahí va, pues! ¡Uno! ¡Dos! ¡Apúrese! ¡Papá! ¡No, así hombre! ¡Ya debes! ¡No, pero cierren los ojos! ¡Uno! ¡Dos! 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 ¡Dos!